Ya hago cuartas No saben qué hacer cuando se me estalla Cuando empiezo a tirar algo por dentro a ellos les falla Ahora me liberé, solo vieron mis fallas Pero es fácil criticar si no lideras la batalla Mírame, cópiame, sabes que falla Súbete a mi ring a ver si tú me das la talla Mírame, cópiame, sabes que falla Si eres tan valiente ven y pues cruza la raya ¿Qué pasó? Sin igual, con moda ya no hay dos Sepa que entre yo y lo tuyo se acabó Tu telón se cayó cuando en la rima entro yo Y mi flow te aplazó, así mi boca abro yo Tenga claro que la musa es mía, escucha bien Soy tu mesías, se timbla todo cuando me miras No quiero llantos en la tarima, cuando yo salgo la vibra es mía Si te subes a ti te quitan, pasas pena y mejor evita El flow andando el miel evita O se no le da ni mi caja de nada Porque cuando se nació yo ya trabajaba Y eso ya se convirtió en una frenada Pero yo ganando todo y usted no hace nada Mírame, cópiame, sabes que falla Súbete a mi ring a ver si tú me das la talla Mírame, cópiame, sabes que falla Si eres tan valiente, vení, pues cruza la raya Dañándole los planes a estos pobres wannabe Y si te pillo con tu cariño Ya nos vamos a un freestyle y sin joyas te quito el brillo No te sorprendan ni tu puta ni tu joyas me intimidan Mírame, pregúntale en la calle quién es dueño de tu rima Andan con paletino y que Pablo lo patrocina Ya suben al ring y la jota lo que termina Mírame, cópiame, sabes que falla Súbete a mi ring a ver si tú me das la talla Mírame, cópiame, sabes que falla Si eres tan valiente, vení, pues cruza la raya Mírame, cópiame, sabes que falla Soy un hijo de puta y nadie a mí me da la talla Mírame, cópiame, sabes que falla Si eres tan valiente, vení, pues cruza la raya En este fronteo aquí se rompe por ley Tenemos el swag de la calle cargado con todo el poder En esta vas a caer, fronteamos tu mujer Cámbiate el nombre a Ford que en esta vas a correr Soy un tsunami, la mecha corta de la dinamí Por más que tú reces tú no estás pa' mí De la tripulación yo soy el capi Ya no me vele, ha llegado el que rompe los papeles En redes son estrellas y no tienen pa' meterle El aplauso es pa' tu sello que te pagan los hoteles Carreras con dinero, sin talento hay que creerle Que se la crean hay miles, pero camillando no rinde Si no estás pa' asociarte, entonces para que no mire Ha llegado el papá el dembow, si es de trapear también meto flow De los sellos no soy un lambomba, eso está la banda, la revolución ¿Qué? Mírame, cópiame, sabes que falla Súbete a mi ring a ver si tú me das la talla Mírame, cópiame, sabes que falla Si eres tan valiente, vení, pues cruza la raya Yo me da yo, tiro la letra, yo nunca fallo Ustedes aprendices de mi flow son los lacayos Setean mis movimientos porque yo siempre los callo Quieren copiar mi estilo y a mí la auto son vasallos ¿Qué? Pa' los malhablaos como crudo repelente Ando en el estudio con el combo que no miente Se siente que a la pista llegó Danik Con un flow tan caliente que hasta el diablo hace gemir La J De Black Angel For Music Y eso es allá Ya hago cuartas For Music Yeah Danik Andamos con la banda D-D-D De Alexander Contenido y flow Chau 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 Gracias.